Y esta se la goza Hernán Darío y los muchachos decentes Recuerda que te vas y llame decirte Pues ya que no quieres seguir más conmigo Me pasa lo mismo y tú lo sabes bien Recuerda que siempre me di mi cariño Te di mi confianza pero me cansé Y ahora en adelante esto ya es punto aparte Pues ya te olvidé Pues ya no mi amor, ya no soy el bobo Que sufrió por ti y hacía de todo Pues ya no mi amor, y escúchame bien Si te quieres ir y que te vaya muy bien Pues ya no mi amor, y me paro en la raya No voy a seguir humillando mi alma Si algún día te dije que sentí moriría Pues ya no mi amor Jason Jiménez, con el corazón Y pa' que le escribo si él no sabe mi amor Pues ya que te vas, solo te deseo Siempre lo mejor Aunque estoy seguro de que en tu camino De que en tu destino Lo mejor fui yo Recuerda que siempre te di mi cariño Te di mi confianza Pero me cansé Pero me cansé Pues ya te olvidé Pues ya te olvidé De ahora en adelante esto ya es punto aparte Pues ya te olvidé Pues ya no mi amor, ya no soy el bobo Que sufrió por ti y hacía Pues ya no mi amor, y escúchame bien Si te quieres ir y que te vaya muy bien Pues ya no mi amor, y me paro en la raya No voy a seguir humillando mi alma Si algún día te dije que sentí moriría Pues ya no mi amor Esa vaina